viene también la de chinga la ponemos ahí para que no se me olvide la de cuando llora mi guitarra luego viene la de pobre seductor la de prende la vela ya la puse la de que viva shango para mi carnalito el oriate y solamente un amor para mi amigo quien era para que mi amigo ya se me olvidó y entonces llorarás bueno ahorita la ponemos bueno pero antes vámonos rápidamente con el tema que nos dice así la pinche gaita del burro señores andale para Maribel para Ángel Díaz para Reina Huerta de parte de Isabel Ortiz desde Almoloya del Río y para mi amigo Ejade Paola Apachurro Mami también para darle la bienvenida al Chiquilín Ayúdame mi Este tema es para mi amigo el ballena Y donde la pinche mañana me estuvo acosando Acosando musicalmente Y quería su rol Ahí está güey Hasta que veas que hasta que te tocó Ahí va Ándale sabroso señores Sí gallo sonidero ya viene en chinga Alcanzo a salir pero tranquilo Ok no se me desespere Ya viene la de solamente un amor Para Juan Luis Díaz e Isabel Ortiz Almoloya del Río Sí señor La pinche rola del ballena La burra Suena Ahí te un saludo No te acaso poner tu rola rico Pero si por lo menos te mando tu saludote Hasta New York Sale Que ya la verdad es imposible Sacar todas las rolitas Ok rico de New York Ahí está para el amoroso O sea nada les parece a ustedes Pinche carnitas No manches Si las pongo porque las pongo No las pongo porque no las pongo No manches Pinche carnitas el amoroso Bueno pues ahí está Según bueno dice Cinco pesitos más de rolitas Cinco paritas Ahí te van Padre Para el ballena Y su copado el goloso Sí señor Cómo se quieren estos güeyes de verdad Me asombra el cariño se tiene Andele goloso y el ballena De veras me encanta Conmueve Tanto amor que se tiene de verdad Ahí va Cómo quieren al chabuelo Verdad de Dios Chabuelo donde anda Mi chabuelo precioso No manches No No es cierto Pinche chabuelo Andele sabroso Me dejó la gacha del burro Chabuelo 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 Ya llegó Rafita Castillo Seguro viene por su rolita He hecho Rafita Me encanta, me encanta He hecho Rafita Castillo Dice, déjame abrir ese mensaje Dice, gracias Forrest por la rola Y el saludo, Dios te bendiga Y de una vez apúntame La de la Casa de Villagua Para el próximo mes Hijo de la chilentina Ay, hijo de Donald Trump Pero ni modo Bueno, para que vean Todos lo toman con el sentido del humor No se enojen, no que hay unos güeyes Que me agreden La neta, yo que culpa tengo Pues si ustedes llegan tarde Pues no me alcanza el tiempo Pues no es mi culpa, no manchen Bueno, como por ejemplo Ahorita ya por fin llegó Por fin llegó la rolita Fíjense, desde aquí nos entró El míster acústico Desde como a las 9 y 5 O chance antes Y me pidió una rolita Dice, cuando llora Cuando llora mi guitarra Bueno, pues aquí viene